Bienvenidos al Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Vamos a recorrer juntos la exposición Extraña Devoción y lo primero que quiero contaros es por qué este título. El título está sacado de una estampa de Goya, que es la primera pieza que vemos al entrar en la exposición, concretamente la estampa número 66 de la serie de los desastres de la guerra, a la que él le da este título, Extraña Devoción. Como podéis ver en la estampa, un grupo de personas rinde pleitesía ante el paso de una procesión en la que podemos ver una urna de cristal con el cuerpo en su interior de algún santo que está transportada por un burro. Este animal es símbolo de la ignorancia y Goya, sin lugar a dudas, lo utiliza desde un punto de vista sarcástico. A lo largo de la exposición vamos a ver sobre todo reliquias y relicarios. ¿Y qué es una reliquia? Pues en un sentido amplio, una reliquia es cualquier objeto que hubiera pertenecido al cuerpo de la persona que queremos recordar o cualquier objeto que hubiera sido suyo, también hubiera estado en contacto con esta persona. En el caso de las reliquias cristianas, pues son cuerpos de santos, vírgenes, mártires y las reliquias cobraron un extraordinario auge en la Edad Moderna, que es el tiempo en el que se desarrolla esta exposición, proliferando por toda Europa, sobre todo para contrastar, para poner de relieve la singularidad católica frente al ataque protestante sobre las reliquias. El cuadro de Suorolla, que está a mi lado, recoge muy bien todo lo que vamos a ver en la exposición. Por una parte vemos como la reliquia forma parte del misterio y el sacerdote está exponiéndola a los fieles, acaba de sacarla de un armario relicario y en su propio relicario la muestra para la veneración y no solo para que puedan verla, sino también para que puedan incluso besarla, porque las reliquias se tocan, se besan, se huelen. Los relicarios son los contenedores de las reliquias. Pueden tener muchas formas diferentes, pero en este caso estamos viendo esculturas que representan figuras enteras o simplemente gustos. Muchas veces, como en el caso de estas esculturas que nos ocupan, las reliquias ya no se conservan en el interior, las tecas están vacías, pero las imágenes siguieron siendo igualmente objetos a los que se les dispensaba culto y objeto de devoción. Un aspecto importante es cómo se mostraban las reliquias. Las reliquias no estaban, como podemos verlas hoy en la exposición, a diario expuestas a la visión de los fieles, sino que eran muy pocos días los que se tenía acceso a ellas y el resto del tiempo estaban guardadas en armarios de distinto tipo donde se protegían, se conservaban y quedaban a resguardo de las miradas de los fieles. Realmente, los relicarios eran una acumulación de reliquias y eran una especie de protomuseos. En un tiempo en el que los museos no existían, en los relicarios se acumulaban objetos valiosos, se exhibían cuando llegaba el momento de poder ser abiertos. Por lo tanto, vemos que eran algo muy parecido a lo que es un museo en la actualidad. Este relicario ha reaprovechado un mueble o un escritorio y, sin embargo, el otro que tengo al lado es un armario relicario construido con el fin de albergar las reliquias, entre otros, de Santa Teresa, una santa muy popular que acababa de ser canonizada en 1622, momento cercano a la construcción de este relicario. Además, existían estancias destinadas a guardar las reliquias. Aquí estamos viendo una recreación de una de ellas. Eran, al mismo tiempo, cámaras de tesoros. Se trataba de reconstruir un espacio a medio camino entre lo celestial y lo terrenal y se convertían en espacios muy ricos, atiborrados de figuras y de objetos, a los que la mirada solo podía acceder ocasionalmente, como un regalo para los ojos en circunstancias especiales. Con su suntuosidad, se asemejaban a las cámaras de maravillas profanas, inmersas en ese mismo clímax deslumbrante y misterioso. Las pinturas que vemos, en realidad, son puertas que pertenecieron a armarios relicarios hoy ya desaparecidos. En ocasiones eran de extraordinaria calidad, como estamos viendo aquí. Algunas de ellas pertenecen a la mano de Roelas y mostraban distintos episodios relacionados con lo que se mostraba en su interior. Existen, por ejemplo, reliquias por contacto, como son aquellas que surgen por contacto directo con el cuerpo de Cristo, como es la sabana santa o el paño de la Verónica. Esta otra imagen es un niño Jesús que también se volvió reliquia por contacto directo. En su caso, fue porque pasó toda una noche de Nochebuena en el pesebre que había ocupado el niño Jesús. Otra forma de convertirse en reliquias es aquellos objetos que habían sido injuriados, habían sido maltratados por los herejes y que, una vez que han sufrido este desperfecto, pasan a convertirse en imágenes objeto de veneración, como ese Cristo injuriado que está ahí o este cáliz golpeado por un hereje. Las reliquias anatómicas son las más frecuentes y las más conocidas y no es habitual mostrar los huesos a la contemplación del público así directamente, sino que se recubre y se les da la forma de la parte del cuerpo que representa. Entre las reliquias que tenemos aquí está la lengua de San Juan Nepomuceno, un dedo de María Magdalena o una mano de San Andrés. Y esta que tiene forma de luna es, en realidad, una costilla de San Blas, que era el santo encargado de proteger el mal de garganta. La reliquia tiene, además, esta forma porque era una reliquia de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando uno se encontraba enfermo de la garganta le podían aplicar directamente la reliquia y con esto se supone que mejoraría. En la pugna que se dio en Europa, en la escisión que hubo entre católicos y protestantes, las reliquias y las imágenes tuvieron un protagonismo esencial. De hecho, no es casual que en la última sesión del Concilio de Trento se trate a un mismo tiempo de las reliquias y de las imágenes. Reliquias, imágenes y defensa de la santidad se van a convertir en los estandartes de los católicos frente a la reforma protestante. Y es por eso que los artistas van a tratar de dar rostro e imagen a la santidad. Uno de los puntos fuertes de fricción entre católicos y protestantes fue el tema de la autenticidad de las reliquias. Tanto Calvino como Lutero arremeten contra ellas y la Iglesia Católica, a partir de Trento, va a estipular que cada reliquia debe llevar una auténtica. Es un documento que certifica que lo que estamos viendo ahí es una reliquia verdadera. Junto a mí está la imagen tan realista y tan impresionante de San Simón de Rojas realizado por Velázquez en el lecho de muerte. Y enmarcando esta imagen hay un retrato de la Vedata Mariana de Jesús de la que hablábamos en la primera estampa de Goya que daba título a la exposición que como tampoco se dejó retratar en vida y era un personaje extraordinariamente popular en Madrid pues Vicente Carducho saca tres máscaras funerarias de su rostro, dos de yeso y una de plomo y a partir de esas máscaras funerarias se realizará el retrato que vemos ahí. Lo mismo sucede con la imagen de San Ignacio de Loyola al que se le hizo también la máscara funeraria además de una pintura nada más fallecer. El rostro de San Ignacio es uno de los más reconocibles entre los santos. El gusto por la utilización de las máscaras funerarias y de conservar la imagen de las personas importantes que acababan de fallecer pues llega de forma especial al siglo XIX donde como podemos ver al fondo de esta misma sala conservamos una colección de máscaras funerarias de personajes civiles, personajes que también habían tenido una extraordinaria importancia y de los que se quería conservar su memoria. Este trabajo de Christian Boltanski a modo de retablo está haciendo referencia en realidad a un episodio del holocausto que fue el asesinato y la desaparición de doce niños judíos. Los ha representado con unas fotos colocadas sobre antiguas cajas de hojalata oxidadas. Estas cajas guardan en su interior fragmentos de ropas, documentos y fotografías. De esta manera proponen un enfoque renovado del recuerdo y la espiritualidad a través de esta obra a la que él titula Relicario y que realizó en el año 1990.